Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a UCSG en la comunidad. Hoy conversaremos de un tema que genera preocupación y que tiene que ver con el peligro que representan las conexiones eléctricas caseras e ilegales para miles de hogares ubicados en las zonas urbanomarginales de Guayaquil. Según el Cuerpo de Bomberos, en noviembre del año 2018 hubo 13 alarmas por cortocircuito, en diciembre 7 y en enero de este año se registraron 10. Estas alertas pueden resultar en incendios o causar shocks eléctricos al realizarse conexiones manuales entre los cables de las casas y los postes de luz pública. En el programa de hoy conoceremos el aporte de la UCSG en el desarrollo de ciudadanos más conscientes sobre este tema. Además, compartiremos con dos personalidades muy interesantes del mundo de la ciencia y la ingeniería. Veamos más en nuestros avances. Hoy en UCSG en la comunidad, te presentamos el proyecto de vinculación denominado Energía y Automatismo de la Facultad Técnica para el Desarrollo, que promueve el uso adecuado de las instalaciones eléctricas en las cooperativas Horizontes del Guerrero y Colinas de la Florida en Guayaquil. Además, en nuestro estudio, Jocelyn Andramuño, una destacada estudiante y apasionada por la ingeniería electrónica, nos cuenta su participación a nivel internacional en países como Chile y Jamaica. Y en nuestro segmento Personalidades, Héctor Pacheco, graduado de la carrera de Técnica y Comunicaciones y docente de nuestra universidad, nos cuenta su trayectoria y logros profesionales. ¡Empezamos! El proyecto de vinculación denominado Energía y Automatismo de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, promueve el uso adecuado de las instalaciones eléctricas en las cooperativas Horizontes del Guerrero y Colinas de la Florida en Guayaquil. Además, capacita a los habitantes en el uso adecuado de las tecnologías de comunicación para evitar poner en riesgo información como cuentas bancarias o datos personales, pues no existe una cultura de seguridad informática en la población. Manuel Macías, morador de la cooperativa Los Paracaidistas, escucha con atención las instrucciones que brindan los estudiantes de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El proyecto de vinculación denominado Energía y Automatismo promueve el uso adecuado de las instalaciones eléctricas y de las tecnologías de la información y comunicación en las cooperativas Horizontes del Guerrero y Colinas de la Florida. Además, está considerada la cooperativa Los Paracaidistas en Guayaquil. Esto con el objetivo de reducir los peligros potenciales de la población y de los bienes inmuebles de esas comunidades. Los estudiantes tienen básicamente tres funciones. La primera es la de capacitar, la segunda es de realizar el diagnóstico en los sectores intervenidos y el tercero es el de colaborar en la mejora de algunas viviendas que están en condiciones, digamos, un poco peligrosas. Los estudiantes de esta forma capacitan en temas básicos como instalaciones eléctricas y de seguridad. Además, en instalaciones fotovoltaicas, es decir, aquellas cuya fuente de energía produce electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la radiación solar. Y también capacitan en el uso de Internet, Wi-Fi y cámaras de vigilancia. Este proyecto ha beneficiado hasta el momento a un número aproximado de 1,600 personas directamente. Cuando yo vine aquí tenía una idea básica de lo que era la electricidad, pero aquí he aprendido primero a respetarla, porque la energía tenemos que saber cómo manejarla. Aparte de eso, he aprendido muchas cosas para yo poder hacer reparaciones en mi casa, como instalar la parte de los interruptores, los tomacorrientes, considerar las cargas que debe tener una casa para poder tener un óptimo funcionamiento en todos nuestros hogares. Muy buena respuesta, tenemos bastantes alumnos, tanto el nivel anterior como este nivel, pues entonces se da cuenta que hay acogida y hay importancia al asunto. La Eléctrica de Guayaquil estima que en esta ciudad alrededor de 80.000 viviendas obtienen energía mediante conexiones caseras en las zonas suburbanas, lo cual representa un alto riesgo para las familias. El trabajo que se está realizando es un trabajo en cumplimiento de la función de vinculación que tiene la Universidad Católica, y así tratando también de, aparte de beneficiar a los miembros de esta cooperativa, queremos también beneficiar a nuestros estudiantes, formando en ellos este sentido de vinculación con la comunidad que los hará unos profesionales socialmente responsables. Este proyecto pretende beneficiar alrededor de 3.200 personas directa o indirectamente, a través de los cursos de capacitación y el diagnóstico de viviendas en cuanto a sus instalaciones eléctricas, energía fotovoltaica y redes inalámbricas. Y ahora, como siempre, quiero recordarles que estén al tanto de nuestro contenido en las redes sociales que aparecen en sus pantallas. Pueden observar nuestro material a cualquier hora y en cualquier lugar. Si tienen alguna duda o comentario sobre los programas de movilidad o también sobre las áreas de incidencia de la UCSG, escríbanos y coméntenos. Ahora sí, nos vamos a un corte y volvemos con más en UCSG al Mundo. Y en nuestro segmento UCSG al Mundo, quiero presentarles a una destacada estudiante apasionada por la ingeniería electrónica y cuyo talento la ha llevado a tener importantes participaciones a nivel internacional en países como Chile y Jamaica, para compartir conocimientos en Industria 4.0 o también llamada Cuarta Revolución Industrial, en el que la inteligencia artificial es el elemento central de este proceso. Ya se encuentra con nosotros entonces Jocelyn Andra Muño. Jocelyn, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quiero felicitarte, primero, porque no hay muchas mujeres en la ciencia y eso es realmente de destacarte y quiero empezar consultándote eso. ¿Cómo así te llamó la atención estudiar ingeniería? Bueno, todo empezó cuando yo tenía siete años. Mi mamá me metió en un curso de robótica para niños y todas esas cosas. Entonces, a los siete años, lo primero que hice fue construir mi primer robot. ¿En serio? Sí, entonces sentí, o sea, como que hice clic en ese momento y sabía que yo tenía que estudiar algo relacionado a la robótica, ingeniería industrial o ingeniería electrónica. O sea, sentí eso, que ese era como que mi camino desde los siete años. Increíble. Y de ahí fuiste haciendo diferentes construcciones a nivel de robótica también. ¿Cómo recuerdas que fue tu infancia y adolescencia? Bueno, en sí, a los siete años fue ese episodio en mi vida. De ahí, no es que tuve así como que muchas de esas, pero sí jugaba con legos. Ah, interesante. O sea, y también jugaba en, que habían juegos para programación de niños. Entonces, también jugaba en la computadora, en esas cosas. También mi mamá me cuenta una anécdota que yo tenía unos juegos que mi papá no me los instalaba, pero mi papá es ingeniero electrónico también. Ah, tenías el ejemplo también ahí. Sí. Y mi papá no me los quería instalar por cuestiones del trabajo que estaba ocupado. Entonces, él lo que hizo, yo cogí esos juegos y los instalé solita, sin saber nada. Estudia. Bueno, en el colegio no tuve así como muchas, muchas experiencias con la robótica, pero sí con las matemáticas y la física. Te graduaste en ciencias. Ajá, me gradué en ciencias. Así es. Entonces, yo sabía que quería estudiar, o sea, me apasionaba la física, las ciencias. Entonces, por eso me gradué como físico-matemático. Qué maravilla. Y cómo fue entonces este acercamiento tuyo con esta carrera de ingeniería. O sea, cómo fue el principio, cómo es, por ejemplo, tu clase, cómo es estudiar una carrera de ingeniería tú como mujer. Bueno, sí, es bastante complicado un poco porque uno tiene que hacer valer su palabra, su voz, en medio de tantos hombres, porque esta carrera es como más para, o sea, la sociedad dice que es como más para hombres. Así es. Pero en realidad, si uno quiere estudiarla, lo puede hacer, exactamente. Lo que pasa es que no tantas mujeres se inclinan a la ciencia. Así es. Muchas veces somos las mismas mujeres que no nos damos esa oportunidad de tener este acercamiento con la ciencia porque ya tenemos visto, no es que eso es para hombres. Claro. Yo no estoy tan familiarizada con eso, entonces no entiendo cómo es eso. ¿Cómo fue entonces tu acercamiento con la carrera? Bueno, sí, al principio no tenía mucho conocimiento porque cierta parte de mi curso, o sea, en mis clases, mis compañeros eran de colegios técnicos, entonces tenían ciertos conocimientos previos. Pero yo no, o sea, yo dije esto no me va a detener a mí, incluso busqué ayuda, profesores, cosas que me puedan ayudar para tener conocimientos básicos de lo que es ya la electrónica, o sea, construcción de circuitos, manejo de protoboard, cosas que nosotros usamos. Entonces ya a entender más ya el lenguaje, porque los profesores avanzaban más rápido por lo que mis compañeros ya sabían. Entonces yo estaba como en ese limbo, estaba como perdida, pero yo no dije no, esto no me va a detener. Y fui autodidacta hasta cierto punto porque tuve que autoenseñarme las cosas que ellos ya sabían, experimentar en esos campos, o sea, que no sabía el uso del protoboard, armar un circuito, o sea, así sea sencillo, no sabía cómo hacerlo. Pero eso fue lo primero para esta carrera. Cuando ya entendí todos esos conceptos, todo lo básico, por decirlo así, de ahí ya fue un despegue solito. ¿Cuántos chicos hay en tu clase y cuántas chicas? En mi clase actualmente somos tres, sí, cuatro, sí, tres chicas y 17 hombres. Mira, lo que decíamos justamente. Entonces luego tú ya, ¿en qué año estás? Ya estoy en la unidad de titulación. Maravilloso. Sí. Entonces comienza un camino justamente en que tú ya comienzas a escribir papers, a hacer investigaciones al respecto y comienzas a presentar estos trabajos tuyos en el exterior. Cuéntame cómo se da esta primera oportunidad de viajar al extranjero justamente llevando conocimientos tuyos o para hacer intercambios o experiencias académicas en el exterior. Bueno, todo empezó por, o sea, el paper salió, fue aceptado en un congreso en Chile, en un congreso internacional. ¿Tú lo hiciste? Sí, con ayuda del ingeniero a cargo del proyecto, porque era un proyecto a través del CINDE. Entonces nos aceptaron el paper y el ingeniero me dijo que había la oportunidad si quería yo viajar. Y yo dije, ok, está bien, pero primero todo el ingeniero me dijo, sí, ¿para qué asistas al congreso? Listo, yo me inscribí todo para asistir y después me dijo, no, tú tienes el potencial, tú vas a exponer. Y yo me quedé así, ok, está bien, lo voy a exponer. Lo habíamos escrito previamente. Claro, sí, ya habíamos enviado, ya habíamos hecho las correcciones que mandaron del congreso y ellos nos mandaron la fecha, pedieron quién es la que iba a exponer, entonces ahí obviamente mandaron mi nombre y ya ahí ya fui. Esa fue mi primera exposición en Chile, en el congreso IEEE y CACA en Concepción. Pero no es solamente para estudiantes, sino para diferentes profesionales. Claro, es que los congresos en los que he asistido soy la única estudiante de ingeniería, el resto son estudiantes de doctorados o ya son doctores o ya son másteres o son estudiantes de maestría, o ya son ingenieros, pero yo era la única estudiante de ingeniería y mujer. Increíble, muchas felicitaciones. Sí, muchas gracias. Realmente es un orgullo para nosotros como ecuatorianas por sentirnos y poder tratar con una persona como tú y con esa trayectoria, digamos, en tan corto tiempo. Y entonces tú expones esto en estos países, ¿cierto? Sí. Y tú los tienes que exponer en auditorios, ¿cómo puede imaginarme eso? Bueno, el congreso los dividen como en sesiones, que son como cuartos, y ahí lo que hacen es, por decir nosotros, Industria 4.0, automatización, lo dividen así por categorías, porque ahí presentan biomedicina, muchos temas en general. Pero como, o sea, son seccionados. Entonces ahí ya, por ejemplo, yo iba a una especie como un cuarto, es una habitación más o menos grande, donde uno expone al público que... Un salón, como una sala de clave. Ajá, así es. Y ahí uno expone al público que desea asistir o los que están pendientes para... Porque ahí son de algunas personas que exponen en la misma sesión. Entonces más o menos son de cinco a seis personas que exponen por sesión. Entonces ya, o sea, el público que... O sea, por decir, participantes del congreso que quieran escuchar el paper o la exposición, ellos pueden entrar y también están los demás asistentes. Y luego fuiste para Jamaica, ¿no? Sí. ¿Esto recién pasó? Sí. ¿O hace cuánto fue? No, recién pasó, fue en julio. ¿Hace cuánto fue? Sí. Cuéntame, ¿cómo fue entonces la experiencia allá? Fue fenomenal, sí, increíble. Este congreso, en cambio, tenía participación de la OEA. Entonces, había muchos más... Era como que muy, mucho más grande. Yo estaba... Este congreso... Mi primer congreso fue como más... Menos público, menos asistentes. Sí, pero... Igual, me moría porque estaba súper nerviosa al principio. Pero después, en la AXEI, el último congreso que fue en Jamaica, ya fue de muchos más asistentes. O sea, ya fue una multitud mucho más grande la que expuse. Y ya fue diferente, sí. Ahí uno se topa con científicos de Estados Unidos. Incluso ahí me topé con un científico que él trabaja. Él ya es doctor, trabajo en la NASA. Y él ahora trabaja en una universidad en Estados Unidos. Y él ha sido guayaquileño. Entonces, al yo presentarme, presento a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Él dijo, o sea, ya al final ya hablábamos y me felicitó. Y ahí me dijo que... O sea, lo contacten para futuras investigaciones o trabajos. Yo sé, Lain, para concluir. ¿Cómo te ves tú de aquí en cinco años? ¿Cómo te proyectas tú en el futuro? Bueno, yo quiero seguir en el campo de la investigación. La parte científica, avances, descubrir. Y también estudiar maestría y tener mis doctorados. Todo el pobrado. Sí. Yo sé, Lain, créeme que en esa entrevista se me ha quedado cortísimo el tiempo realmente. Porque tengo 50 preguntas para hacerte y lamentablemente el tiempo se nos va. Pero tenemos que realmente pactar para nuevamente encontrarnos y seguir conversando juntas. ¿Te parece? Muchísimas gracias por tu participación en el programa. Y nos vamos ahora sí a un corte. Pero al volver conoceremos a uno de los graduados de la primera generación de la carrera de telecomunicaciones de la UCSG. Hoy con 25 años de trayectoria nos cuenta sobre su dedicación hacia las tecnologías de la comunicación. Y ya volvemos entonces para contarles. ¡Suscríbete al canal! Y de regreso ya en nuestro programa quiero presentarles a Héctor Pacheco. Él es uno de los primeros graduados de la carrera de telecomunicaciones de la UCSG en el año 2003. Y que hoy además es docente de esta institución. Él es especialista en redes de acceso, ha trabajado para la empresa Huawei y en la actualidad se desempeña como fiscalizador nacional de la empresa pública CNT. Conozcamos su interesante historia. Mi nombre es Héctor Pacheco. Me gradué en la Facultad Técnica para el Desarrollo en el año 2003. Cuando yo era estudiante, bueno, me gradué en el Colegio de Anteligueri y me gradué de Físico-Matemático. Y en ese tiempo se innovaban mucho las tecnologías en las áreas eléctricas y en el área de las telecomunicaciones. Entonces yo tenía muchos compañeros que eran sus papás, estudiaban en CNT. En ese entonces no era CNT, en ese entonces era EMTEL. Entonces trabajaban en la empresa. Y me llamaba mucho la atención porque había los carros de mis amigos, de familiares inclusive, que tenían un tipo de trabajo en la empresa de las telecomunicaciones. Y yo les dije a un grupo de amigos míos del colegio, les dije, ¿por qué no nos metemos a estudiar telecomunicaciones? Entonces efectivamente las carreras estaban abiertas y vinimos a averiguar aquí a la Facultad. Siempre nos gustó el área de, primero era de la física-matemática. Entonces en esa área nos gustaba obviamente todo tema de ingeniería, investigar cómo era la física, que la piolita mantenía el trompo, que no sé cuánto. Entonces entraba una cosa con otra con respecto a la electrónica. En el año 2003 interrumpí la carrera de tecnología y me puse a trabajar en el área de telecomunicaciones porque me salió trabajo en la empresa que yo justamente quería trabajar. En ese entonces, en 1997, y entré a trabajar en ese tiempo EMTEL. Un jefe me decía, Héctor, ¿pero por qué estás preocupado si siempre no hemos tenido economía? Para no tener hay que endeudarse, hay que arriesgarse. Así que yo por mi parte te doy permiso para que vayas a estudiar a partir de las 4 de la tarde. No importa, yo te ayudo. Esa fue una ayuda bastante valiosa que me dio un jefe, que se llamaba David Rivera en ese entonces. Fue una buena persona y me ayudó, me empujó y mis familiares me ayudaron mucho para obviamente seguir adelante. Y no interrumpí mi carrera por nada, por nada. Ahí no interrumpí mi carrera por nada hasta que me gradué en el año 2003. ¿Por qué quiero decir que inclusive mi vida empezó aquí en la universidad? Porque la verdad que la universidad me abrió todas las puertas. Aquí conocí al profesor Ernesto Molinero, que era vicepresidente de operaciones de la empresa donde yo trabajaba. En ese entonces que fue EMTEL, EMTELSA. Y cuando ya llegó Pacifitel, se retiró, se jubiló. Pero también se retiró de la facultad como profesor. El profesor, como yo ya estaba en sexto semestre, el profesor me decía que yo sea exoayudante de cartas prácticamente. Cuando me gradué, el profesor que se estaba retirando dejó un escrito, una carta. Y dijo que me recomendaba para que yo pueda ser profesor de la materia que él dictaba. Entonces, yo nunca lo conversé con él. Él lo dejó por cariño, por aprecio, porque era una persona bien correcta. También, bien, bien difícil, pero bien correcta. Incluso, el ingeniero se llama el ingeniero Ernesto Molinero. Entonces, él me dejó la cátedra y ese día yo fui, obviamente, hubo una comisión dentro de la universidad. Y le decidieron que yo podía ser profesor ocasional en ese entonces, en el año 2003. De la misma tesis, o sea, nosotros de graduado, nuestra tesis fue un premio a contenta que hicimos un laboratorio de telecomunicaciones. Aquí, para esta facultad. En el año 2007, se abre la primera maestría de telecomunicaciones en la facultad. Nosotros fuimos, éramos profesores ya, y como les decía antes, o sea, se me quedó siempre. Yo era un profesor ocasional y, obviamente, no tenía una beca, ¿no?, para hacer toda la maestría. O sea, pero esos son, cuando uno aprende a levantar cualquier reto, nada uno lo impide. Entonces, para mí, se abrió la maestría a inscribirse la maestría. O sea, no fue pensado, no fue nada. Vamos hacia adelante, que las metas hay que terminarlas. Y así fue, no lo interrumpí, y me gradué en el 2009 como magíster de telecomunicaciones en la Facultad Técnica para el Desarrollo. Desde ahí, obviamente, eso también fue parte de que mi hoja de vida en todas las empresas donde estuve trabajando fue acogida de buena forma. Entrar a la empresa de las telecomunicaciones para mí fue bastante grande porque era la ilusión que tenía con mi carrera y con lo que me gustaba. Entonces, empecé de muy abajo. La verdad, empecé como un técnico de redes de planta externa. Esto significa que era un técnico que arreglaba las líneas telefónicas desde la central hacia el abonado. Y me daba placer cada vez que, obviamente, reparaba una línea de abonado. Y, obviamente, la gente cambia, pero en ese entonces era muy agradecida. Te decía, uy, gracias por hablarme de mi teléfono. Y cada vez que uno arreglaba una línea era un agradecimiento bárbaro. Entonces, eso dio la impetud a crecer más. Yo puedo decir a los jóvenes que nada es imposible lograr. Que todas las metas que uno se proponga, si uno es constante realmente, siempre va a lograr los objetivos. Y no se vea impedir de nada negativo que alguien le diga, no, no vas a poder, por falta de dinero, por falta de tiempo. No. Nosotros, cuando vemos jóvenes, tenemos tiempo para todo y dormir menos. Pero lo principal son las metas alcanzadas. Cuando la gente que está a nuestro lado, las familias, los amigos, las personas que nos enseñaron, van a estar contentas por lo que hoy somos. Y agradecemos a Héctor Pacheco. Y agradecemos a Héctor Pacheco por compartirnos su esfuerzo, su trayectoria profesional siempre orientada al usuario y su gran experiencia en tecnologías de la comunicación. Y yo me despido, no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales. Hay testimonios muy interesantes y acciones de la UCSG y organizaciones diversas que trabajan de la mano para desarrollar distintos proyectos en favor de la comunidad. Y como siempre, yo los dejo ahora con la vicerectora, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar nuestro programa. Conmigo será hasta la próxima semana. Chao, chao. En el programa de hoy pudimos conocer la importancia de tomar conciencia sobre los peligros potenciales que pueden presentar, por un lado, las instalaciones eléctricas caseras y, por otro, la fragilidad en la seguridad de nuestra información personal digital. Docentes y estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones e Ingeniería en Electromecánica, trabajan en generar conciencia en la ciudadanía para crear hábitos de seguridad en los hogares de las cooperativas Los Paracaidistas, Horizontes del Guerrero y Colinas de la Florida en Guayaquil. De esta forma, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil contribuye brindando soporte técnico gratuito en estas áreas para contrarrestar la falta de habilidad para la seguridad ciudadana en la población. Un gusto, como siempre, haberlos acompañado. Hasta la próxima semana.